qué tal qué tal amigos un día más de pesca aquí este nuevamente en playa las gatas estamos aquí con mi amigo cesar venimos a a pescar un rato a ver qué sale a ver si salen unos buenos pargos unas buenas tierras lo que salga y este quédense con nosotros vamos a estar tirando aquí este es temprano esperamos que salgan unos buenos pargos y buenas cabrillas con nosotros ahí está ahí está amigos ahí traemos algo tenemos algo al parecer queremos vamos a ver qué es que es tenemos algo por aquí vamos a ver que salga ahí viene ahí viene viene aquí tenemos una aguja una aguja una aguja primera captura una una pequeña aguja viene bien atorada tiene bien ensartada vamos a vamos a liberarla vamos a liberar hace un rebeto con la cuerda que se vaya una aguja una pequeña aguja agujón Pero la vamos a liberar La vamos a soltar Que se vaya Se fue Traemos algo Al parecer traemos algo Este Estaba tirando con un gig Oh se enjuevo Se enjuevo ahí Vamos a ver que salga Que salga Ay no Se enjuevo Se enjuevo Me parece traemos algo Se nos enjuevo una piedra Vamos a esperar que salga Que corra Vamos a esperar que salga Que salga No se que sea Tal vez una cabrilla Un pargo Vamos a tenerlo Se soltó amigos Este Le tuve que jalar Porque no quería salir Pero igual Este Yo creo que El mismo se Se desfretó Porque Se salió Vamos a seguir tirando Vamos a seguir intentando Otros Otros tiros iguales Esperemos y Se vuelve a pegar Otro Algo más bueno Ahí traemos algo más Ahí traemos algo más Oh se volvió a encuevar Amigos Siempre nos ganan Y se encuevan Ya Ahí viene Ahí viene Ahí salió Ahí salió Ahí salió Que es Que es Vamos a ver Que es Una cabrita Ahí sale Ahí sale Sale Nuevamente Nuevamente Ahí se clavó Por ahí Ahí anda Acá Ahí sale Se volvió a soltar Amigos Creo que Ahora si No es nuestro día Aparece Mira el Jeep Viene bien Bien trozado Ya Algo Y prendimos algo Ahora si Amigos Ahora si Lo traemos Aparecer Es Una cabrillita Ahora si salió Ahora si Se dejó querer Ahí está Ahora si salió Después de varios intentos Salió una cabrillita Pero está muy pequeña La vamos a liberar La vamos a dejar ir Porque Todavía no da el kilo Ni medio kilo Vamos a liberarla Que siga creciendo Y Para la próxima Ya estoy más grande Amigos Vamos a liberarla Se fue Se fue Amigos 2 Saliará 2 2 2 2 Son fuertes las olas. No quieren. Oh no. Vamos a estar llegando para ver si se logra capturar algo llegando. Haciendo unos minijicks. Ahí está amigos, ahí está, ahí tenemos algo. Ahí está nuevamente, llegamos a algo llegando, al parecer que están al fondo los peces, no quieren salir arriba, ahí está nuevamente, tenemos algo más. Vamos a sacarlo, está pequeño, no se siente grande, se siente pequeño, como un medio kilito, vamos a ver qué es, esperemos si sea, uh la la amigos, ya tenemos aquí un buen pargo, un buen parguito, este, salió el parguito que andábamos buscando, miren. Viene bien aganchado, este, salió el parguito, qué bonito está, chulada de pargo. Bueno, bonito que está, bueno amigos, hasta que se dejó querer un buen parguito, miren, ahí está, vamos a seguir tirando, ojalá salgan más capturas de estas y más un poco más grandes. Vamos a seguir tirando amigos, quédense y vamos a seguir tirando. Tenemos algo más amigos, este, tenemos una captura más, una captura más, vamos a ver qué es, vamos a intentar este, sacarla, vamos a ver, esperemos hacer otro buen pargo, otro buen pargo para, para completar la frita, pero creo que es una cabrilla, traemos una cabrilla por ahí, una buena cabrilla, al parecer, sí, una muy buena cabrilla amigos, miren, una buena cabrilla, ya para el caldo, vamos a completar el caldo, ahora sí, nos tocó, ahora sí nos están yendo bien, ahora sí, nos están dejando querer las, las capturas, este, vamos a seguir tirando y, muy buena cabrilla amigos, muy buena cabrilla, ya para el caldo, un caldazo de estas cabrillas que salen, salen muy buenos la verdad, vamos a llevárnoslas por esta vez, este, tres godenas de un buen caldo y, está saliendo, está saliendo, vamos a seguir tirando y, vamos a esperar que sigan saliendo más y, este, vamos a seguir tirando amigos. ¿Qué tal, qué tal mis amigos? Este, fue todo por hoy, este, hubo muchas capturas, pero lo que se pudo lograr, este, algunos los liberamos, otros nos los llevamos a casa para desayunar, hubo muchas capturas, pero vamos a seguir, este, hasta la próxima, que salgan mejores capturas, este, hasta aquí el video y espero que les haya gustado, no olviden dar like, compartir y suscribirse a mi canal, para seguir, seguir subiendo videos, aquí en mi escapa Siguatanejo, ahí está, un poco de lo que es Siguatanejo, la calle a las gafas, bueno amigos, nos despedimos, nos vemos, hasta la próxima, bendiciones.